Tendré los ojos muy lejos Y un silabillo en la boca El becho dentro de un hueco Y un aliante medio loco Un escenario vacío Y un libro muerto de penas Un dibujo destruido Y la caridad ajena El emisor inútil Eléctrica compañía La radio todo volumen Y una prisión Que no es mía Una vejez sin temores Y una vida reposada Ventajas hoy agitadas Y una cama tan inmóvil Y un montón de diarios apilados Y una flor marcando mi pasado Y un millón de voces que me gritan Y un millón de manos que me acaben Y un millón de voces que me quedan Y un millón de voces que me quedan Sonia Sonia Un millón de voces que me quedan Aplausos Gracias.